Bien, y a esta hora nos conectamos nuevamente con el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante. ...nuestras estructuras. Ayer estuvimos con el compañero presidente Nicolás Maduro hasta muy tarde, en la noche. Estábamos en la reunión y recibimos una noticia, de las noticias estas que no nos gustan. Pues ayer falleció la señora Nancy Colmenares, esposa, primera esposa de nuestro comandante Hugo Chávez. La negra Nancy, como él le decía, pues es una mujer extraordinaria. Que lo acompañó en los primeros momentos de lucha. Y no solo lo acompañó, siempre estuvo con él. Siempre. Se nos fue Nancy, pues. La mamá de María, de... la mamá de Rosa, la mamá de Huguito. Estuvo luchando un tiempo con... con esa enfermedad. Sus familiares, a todos, pues. Nuestro sentimiento de pesar y acompañamiento en este doloroso momento. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde nuestro corazón, los acompañamos en su dolor.